El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Jesús Madueña Molina, inauguró la FELIGUAS 2023, un espacio de fomento a la cultura y a la lectura. Del 21 al 28 de abril, 35 casas editoriales y más de 50 autores de relevancia nacional e internacional. Hacemos votos por la vida del libro, por la lectura y por la creatividad. Hacemos votos por la libertad de las ideas, por la generación de conocimiento, por su pertenencia y vocación social.